Hoy es un día mejor, el cielo tiene color En el aire se respira el amor Hay una nueva ilusión que llena mi corazón De mi mundo se ha borrado el temor Te entrego en esta canción Las palabras de mi corazón Hola amigos, mi nombre es Val Crescuentes Y somos periodistas de la Escuela Alexander Graham en Pudahuel Hoy llegamos al Centro de Rehabilitación Teletón en Santiago Hola amigos, mi nombre es Matías En este recorrido vamos a conocer importantes lugares y a grandes personas Acompáñenme Gracias a ti Gracias a ti Doctor, ¿a cuántos pacientes atienden en la Teletón? Mira, nosotros todos los años atendemos prácticamente a 10.000 pacientes La rehabilitación que hacemos en la Teletón es muy amplia A nosotros no solo le hacemos ejercicio a los niños Y lo ayudamos, por ejemplo, en aspectos de cuidado personal Sino que también les damos apoyo psicológico Lo orientamos en la parte educacional Incluso en la parte laboral Le hacemos terapias artísticas, deportivas ¿Qué trabajos realizan en este lugar? Básicamente acá esto es lo que es el gimnasio de ginesiología Y aquí realizamos todo tipo de terapias para los niños que lo requieran Independiente de sus edades Y según un poco las necesidades que tienen es lo que vamos realizando ¿Es muy complicado para los niños ocupar esta prótesis? ¿Ocupar prótesis en general? No De hecho los niños son maravillosos A los niños no les cuesta nada Cuando tenemos una persona con una amputación Con alguna pérdida de la extremidad Y tiene que usar algún tipo de habitamientos especiales Como las prótesis Generalmente a los adultos, a los jóvenes Les cuesta un poco más ¿Qué se busca con este tipo de terapia? Básicamente se busca poder trabajar el área emocional de los niños A través de las artes Nosotros tenemos la unidad de terapias artísticas creativas Donde no solamente se trabaja la pintura y las artes visuales Sino que la música, la danza, el teatro y el arte Entonces todo el tiempo estamos apuntando más que nada A reforzar lo que es la autoestima de los niños Y la independencia Para poder generar una buena salud emocional de los niños Este trabajo se trata de la cazuela Es la cazuela pero con poroto Ese lo hizo uno de nuestros antiguos pacientes Que ya está de alta y está haciendo su vida Él fue súper significativo para este taller Es David Verdejo Porque dejó muchas obras de arte Y expuso un montón con nosotros Esto fue una exposición que hicimos en la sala de arte de la CCU Y cada niño interpretó una obra de arte de un maestro de la pintura antigua A ella le tocó Leonardo da Vinci y eligió la Mona Lisa Entonces ella la reinterpretó a su manera Y le puso aquí unas florcitas, unos chanchitos Se puso ella misma y a un amigo Y la idea de este cuadro era poder mantener más o menos los colores del cuadro original Pero con la expresión gráfica del niño Y es súper importante y lo tenemos acá Porque sirve también para cuando vienen visitas internacionales Sirve como un gancho para iniciar una conversación Todo el mundo reconoce cuál es la Mona Lisa Entonces también es un ícono del taller de arte este trabajo Entre todos los profesionales que trabajan en Teletón También hay un grupo de voluntarios que dedican parte de su tiempo Para ayudar a la rehabilitación Aquí estamos con Aldo Origoni Director Nacional de Voluntariados Hola, soy Jorge Díaz ¿Cuál es su función en Teletón? Mira, yo soy el Director Nacional del Voluntariado Jorge Y me toca liderar un equipo más o menos de 1.400 voluntarios a nivel nacional Y en cada instituto hay un grupo de voluntarios Son personas que son principalmente estudiantes Mayores de 18 años Y ellos dedican 3 horas semanales a disposición de Teletón Para participar en los distintos programas y servicios que tenemos nosotros Por ejemplo, hay un programa de accesibilidad Donde los voluntarios van a la casa de los usuarios nuestros, de nuestros pacientes Construyen rampas de acceso, ponen barras de sujeción Todo finalmente para ayudar en la autonomía y la independencia dentro de la casa Y ahora nos encontramos en la unidad de tecnología asistida junto a Rodrigo Cubillos Hola Rodrigo, ¿en qué consiste tu trabajo en este lugar? Hola, yo trabajo aquí en la unidad de tecnología asistida Mi trabajo consiste principalmente en hacer más accesible la tecnología A los niños que vienen y trabajan en Teletón La idea acá es que cada uno de los niños, independiente de sus dificultades Pueda interactuar con su entorno Y puedan desempeñar sus actividades cotidianas Tal como lo haría cualquier otro niño afuera El tema de las tablets, los computadores, los celulares Tienen muchas veces muchas dificultades para poder manipularse o trabajar con ellos La idea de esta unidad o el trabajo que se desempeña acá Es facilitar el acceso a esta tecnología Los tiempos han cambiado Los niños de antes son distintos a los niños de ahora La tecnología ha jugado un rol muy trascendental en la rehabilitación Y también en la participación cotidiana de cada uno de nosotros Por lo tanto, generar el acceso y la posibilidad de participar A nuestros niños es un tema de derechos Y esta sala en el fondo se enfoca a eso A que ellos participen como cualquier otro niño Hola, soy Genesio Paso Me encuentro aquí en el sector de la piscina de la Teletón Es para conocer qué trabajos se realizan con los pacientes Estamos con José Orellana Hola José Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué trabajos se realizan con los pacientes en la piscina? Bueno, aquí en el agua nosotros aprovechamos las propiedades terapéuticas que tiene el agua Esta es agua temperada Es un trabajo complementario a lo que se hace en el gimnasio de kinesiología Y yo creo que todos los niños han sentido lo que es la flotación Entonces nosotros aprovechamos esas propiedades terapéuticas La temperatura, la flotación Y podemos trabajar de mejor forma y de una manera más entretenida con los niños ¿Cuál es la importancia del trabajo en agua con los pacientes? Es que es un medio nuevo en que los niños tienen una pérdida aparente de peso Entonces como algunos tienen dificultades motoras Para ellos es más fácil trabajar en el agua Son más livianos y hay menos dolor y menos molestias Bueno, aquí la Teletón es de todos los chilenos Nosotros, si hay una institución que uno pudiera decir que es pública Porque depende en forma directa de lo que los chilenos nos pueden aportar Y nos pueden ayudar en la Teletón Por lo tanto nosotros tenemos muy claro eso Los que trabajamos acá Entre paréntesis, nosotros somos más de mil personas a lo largo de todo el país Y nosotros somos lo que somos gracias a todos los chilenos Por lo tanto esta es una obra que es de todos los chilenos Para todos los chilenos que lo necesiten Y especialmente y en forma muy dedicada a los niños con discapacidad Que es algo que este país cada día afortunadamente Los manejamos mejor, los tratamos mejor, los consideramos mejor Por lo tanto la Teletón es de todos Es de todos los chilenos y para todos los chilenos Y así hemos llegado al final de este recorrido por la Teletón Muy pronto nos encontraremos en otro importante lugar ¡Adiós! Me has enseñado a vivir, a no olvidar ser feliz A cada día el amor compartir, te entrego en esta canción Las palabras de mi corazón Hoy quiero darte las gracias por darme esperanza Y poder caminar junto a ti Por ayudar con el alma y brindarme confianza Por darme fuerza para seguir ¿Qué más te puedo decir? Hoy puedo soñar y reír